En estos momentos se lleva a cabo la primera audiencia en contra de Sniri, así es el nombre, Simri, Simri, quien es el presunto feminicida de Kimberly Kazumi. Mi compañera Lucero Sánchez nos tiene el reporte completo. Lucero, adelante. Muy buenas tardes, Ruth. Efectivamente, estamos en el centro de justicia penal en la ciudad de Torreón, donde en estos momentos se lleva a cabo la audiencia de imputación a proceso de Sniri, de N, de 34 años de edad, por el feminicidio de Kimberly Kazumi, de 19 años de edad, quien falleció durante la mañana del domingo pasado a causa de las graves quemaduras de segundo grado en el rostro y gran parte del cuerpo que fueron causadas por este sujeto, que ya en estado de intoxicación cortó la manguera de la motocicleta, le roció la gasolina y le prendió fuego a la joven. De acuerdo a las primeras investigaciones del agente del Ministerio Público, en este proceso que se está presentando en estos momentos, es que el hombre tenía y la joven tenían apenas un par de días de haberse conocido, estaban juntos y lamentablemente una discusión terminó en esta tragedia. Se presume que el hombre estaba bajo los influjos de alguna droga cuando ocurrieron los hechos, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público. El hombre permanece recluido en el área de indiciados del Centro de Readaptación Social aquí en Torreón y fue trasladado en estos momentos a la sala del Centro de Justicia Penal, donde se espera que en unos minutos más el juez de la causa determine si se le vincula a proceso o si la defensa solicita la ampliación del término constitucional por 144 horas y se estaría prácticamente vinculando en los próximos días. Es importante señalar que este caso se está turnando al juzgado como feminicidio y cuya pena máxima podría alcanzar de lograr una sentencia alrededor de 65 años de prisión, Ruth. Híjole Lucero, pues tú sabes que ni así fueran 100 años podría pagar lo que es que haya perdido la vida esta jovencita Kimberly y pues la manera en la que se dieron los hechos que fue tan delicado, tan agresivo. De verdad, qué lástima y qué tristeza. Tal vez no se ha hablado de que tenga algún problema mental o el por qué cometió este delito, Lucero. Estaban bajo los influjos de las drogas, Ruth, según la investigación levantada por el agente del Ministerio Público. El hombre ya había sido detenido por las autoridades, por la policía municipal el pasado miércoles debido a que fue la propia madre de esta persona quien solicitó el apoyo de las autoridades por haber sido agredida debido a que el hombre estaba intoxicado. Días después, pues se sucede esta tragedia donde la víctima fue la joven Kimberly, quien tenía pues un par de días de haberlo conocido, y ahí se encontraba con él en la vivienda donde fue ocurrido, donde se solicitó el auxilio por el incendio. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay mucho también que indagar si los hechos fueron claros y con muchos testigos también. Muchas gracias, Lucero, por tu reporte. Vamos a estar muy pendientes sobre lo que se vaya dando a conocer en las próximas horas. Muy buena tarde.